¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Usted estaba anoche ahí? Sí, claro. Yo estaba desde el mediodía, que es cuando empezó el armado de la estructura para esa escuela itinerante, que se empezó a instalar sobre la vereda de la plaza de los dos congresos, en el mismo lugar donde había estado la emblemática Carpa Blanca, ¿no?, del año 97. O sea que no se interrumpía el tránsito, se había presentado, como corresponde, la notificación al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el día viernes, y desde el mediodía se comenzó el armado, siempre con algunas intenciones de la policía y del urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires, con idas y venidas de que sí se podía armar, que no, que veamos, mientras se seguía el armado, y ya cuando estaba en un 50, 60% más del armado de la estructura, que simbolizaba una escuela pública, donde iba a haber algunas actividades mostrando lo que es la escuela pública, la lucha por la escuela pública, por la ley de financiamiento que estamos planteando, por la convocatoria de la Paritaria Nacional, una violenta represión de infantería de la policía, que según el comisario era por orden directa del presidente Macri, de que no se podía instalar absolutamente nada sobre la vereda, que provocó... ¿Eso se los confiesa la policía? Eso lo dice directamente el comisario responsable de la sexta, que es una orden directamente de policía, porque yo le pregunté de dónde venía la orden de reprimir a los docentes, a los guardapolvos blancos que estábamos ahí, había maestras, profesores, de distintas escuelas, que cuando se empezaron a enterar de que había una amenaza de desarmar esa estructura, empezaron a llegar, y él nos comunica que es orden directa del presidente de la nación. ¡Qué bárbaro! Una vergüenza, una vergüenza. Y lo que nosotros planteamos, ¿no? Nos pidieron tantas veces que hagamos alguna otra medida creativa, que no tenga que ver con dejar a los chicos en clase, etc. Y cuando hacemos esa medida creativa, pacífica, en la vereda, sin interrumpir la vía pública absolutamente, nos reprimen de una manera que pocas veces recordamos los docentes. Pereira, o sea, que usted nos dice que ya desde algún momento la policía venía como, si se quiere, a advertirles. O sea, ¿ustedes pensaban que esto podía llegar a pasar? Lo de la represión, lo de la represión no. Pensamos que podía haber algún intento de no querer armar. Bueno, eso siempre pensamos. Incluso cuando históricamente hacemos, bueno, en marzo, ustedes lo dieron infinidad de actos, movilizaciones, plaza de mayo, bueno, siempre hay un grupo, estamos un grupo de compañeros ahí, cuando se está armando el escenario, el palco de diversos actos, pensando que puede haber, no era lo normal, pero bueno, en los últimos años, en los últimos años, sobre todo con Macri, con Patricia Burri, esas cosas siempre están en nuestra mente, ¿no? Esa posibilidad, lo que antes era común, que se pueda expresar el movimiento de los trabajadores en sus demandas, últimamente siempre es una cuestión que está en nuestras cabezas. Bueno, pero yo ayer... Esa posibilidad que no nos dejan hacer las cosas. Ayer veía una imagen del diario La Nación en el que la hoy ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acompañaba la instalación de la carpa, de la carpa, en el año 2013. Exactamente. En el mismo lugar instalaron lo que en aquel momento era la oposición, y en ese momento, Macri era el jefe de gobierno, o sea, que tenía la responsabilidad institucional, exactamente una carpa blanca en el mismo lugar, reclamando en aquel momento contra la reforma judicial que quería hacer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente. Para ese momento era válido hacerlo y ahora no es válido y es necesario reprimirlo con la policía, ¿no? Una cosa increíble. Doble discurso. Pereira, ¿y cómo van a continuar ustedes ahora con los reclamos, teniendo en cuenta este antecedente que se marcó en el día de ayer? Y digo, de ahora en más, ¿cómo van a seguir? Bueno, en este momento, bueno, a las 10 de la mañana tenemos plenario del secretario general de Cetera, que se ha convocado en forma urgente, y ahí, con el conjunto de los secretarios generales de Cetera, vamos a resolver las medidas para seguir. ¿Usted cree que puede haber alguna medida en forma generalizada, me refiero a un paro, llamarse a un paro por esta situación? No lo descartamos. No lo descartamos. Lo que sí queda claro es que pueden reprimirnos, pueden hacer todas las cosas que hicieron en este tiempo, tratando de demonizar la lucha docente, pero el conflicto continúa y 18 provincias que no han resuelto este conflicto, 18 provincias a más de un mes de haber iniciado las clases, el descalabro que armó el Ministro de Educación Nacional que está borrado del mapa, cosa que nunca había pasado en los últimos 15 años, que a esa altura del año tengamos 18 provincias en conflicto, el conflicto continúa, bueno, ustedes saben la provincia de Buenos Aires ahora se pasó a otra etapa, no comparo, pero sigue también el conflicto, es decir que nosotros vamos a continuar con la pelea por las reivindicaciones que planteamos siempre, la convocatoria de la paritaria nacional, una nueva ley de financiamiento educativo que lleve el presupuesto de la educación del 6% al 10%, y bueno, y veremos las distintas formas en que esa lucha se va a encarar. Le dejo el último titular que publican algunos medios esta mañana y por ejemplo el diario Clarín que en Tapa habla sobre lo sucedido anoche y dice Varadel quería su propia carpa blanca y lo sacó la policía. Sí, inmediatamente a hacer lo mismo, tenemos la captura de Pantaza, Clarín había puesto la policía reprime a los docentes y duró media hora ese título y lo cambiaron por la policía retiró a dirigentes sindicales que querían instalar una carpa blanca. ya no eran maestros ni eran profesores ni eran docentes ni eran dirigentes sindicales y ya no había represión sino que había retirado a los dirigentes sindicales. Bueno, es lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? falsear la realidad, ya no era un tema de Varadel, esta es la Cetera, Varadel es Secretaría General de Suteba, esta es una decisión orgánica, era una decisión orgánica de la Cetera de instalar esa carpa, esa escuela itinerante que iba a estar instalada un tiempo ahí, pero después iba a recorrer cada una de las provincias del país mostrando lo que es la escuela pública y nuestra lucha y bueno, es lo que siempre ya sabemos que es Clarín y el grupo que los representa, ¿no? Que son parte, integrantes y ya diría casi jefes de Macri y del Gobierno Nacional, deseos. Pereira, ha sido usted muy gentil por habernos atendido en la mañana de hoy, muchas gracias y por supuesto nuestro más enérgico repudio a lo sucedido en el día de ayer allí frente al Congreso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por ayudar a difundir todas estas cuestiones. Gracias, que tenga usted bueno.